Ella me llama, nerviosa me dice que se enamoró de mí No pudo ocultarlo, no Anda esperando que le dé un sí o un tal vez Pero yo no sé cómo voy a hacer Pa' que sepa lo que siento Si ella supiera que siento lo mismo Y no sé cómo decirle Si ella supiera que vivo enamorado Y no sé cómo decirle No te imaginé que esto me pasará Noches en mi cuarto, baby, pensando en tu cara Eras mi fiel amiga, ahora eres mi amada A mí te lo juro que tú no me lo esperabas Ya me confesaré que para mí tú fuiste una fantasía Fue sin querer Hace tiempo que me desenfoco Es que tu mirada está volviéndome loco Hace tiempo que sueño contigo Y ese cuerpo tuyo mata poco a poco Si ella supiera que siento lo mismo Y no sé cómo decirle Si ella supiera que vivo enamorado Y no sé cómo decirle No, no, DJ Aprovechalo, no lo dejes pasar Que la vista es corta, déjate llevar Demoré por probar el roce de tus labios No habrá tu chance, debemos intentarlo Ven, acércate Y solo bésame Yo sé que tú hiciste lo mismo Y yo Hace tiempo que me desenfoco Es que tu mirada está volviéndome loco Hace tiempo que sueño contigo Y ese cuerpo tuyo mata poco a poco Ella me llama, nerviosa me dice Que se enamoró de mí No pudo ocultarlo o no Anda esperando que le dé un sí O un tal vez Pero yo No sé cómo voy a hacer Pa' que sepa lo que siento Si ella Supiera Que siento lo mismo Y no sé Cómo decirle Y ella Supiera Que vivo Enamorado Y no sé Cómo decirle J-U-N-O J-U-N-O They make mommy Mano DJ Mano J Fade El que pone la presión Este new record Salva a Marque El que manda Jorge Yurva Saga Oye mi amor Porque nosotros sí que sabemos Cómo se domina el corazón Así que déjese llevar Saga neutro Los nerd music Yo la hago pa' la lady Que no sé pa' lo que estés